Buenas noches. Hoy vamos a ver modelos de negocio, vamos a ver dos partes. Una parte un poquitico que puede ser ladrilluda, si ustedes me acompañan, si ustedes hacen preguntas, si ustedes hablan, mientras vamos hablando va a ser mucho más divertido y más fácil de llevar porque tenemos que cubrir mucha área. Luego esos modelos de negocio, Juan Felipe Cávez nos va a estar explicando porque va a aterrizar en el mundo real muchas de esas pruebas. Juan Felipe viene de director de Alerian, director digital de Arquix, luego pasó a UNE y tiene otros negocios, entonces digamos que le ha tocado rondar un poquitico. Vamos a ver básicamente modelos de negocio, ¿cierto? ¿Por dónde vamos a empezar? Hay infinidad de modelos de negocios, de modelos de ingreso, en donde uno puede empezar a mezclar, donde puede traer este mezclado con aquel o no sé qué, pero vamos a ver primero los tres básicos, por donde se mueve más o menos todo desde tiempos inmemorables y después vamos a ver otros modelos y dos secciones especiales. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por publicidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Es uno de los negocios más antiguos que tenemos, digamos que web como tal ha venido creciendo en este modelo. ¿Cómo funciona el modelo de publicidad? Digámosle que hay muchas ramificaciones, hay muchas formas en donde podemos empezar a mezclar la publicidad. Tenemos publicidad muy tradicional como la que hace Yahoo, tenemos publicidad en video como la que hace YouTube, tenemos publicidad localizada como lo hace Foursquare, tenemos publicidad en audio como lo hace Spotify. Hay muchos de estos logos que ustedes van a ver ahorita. Acá hay una que no se ve ni forro, pues pensé que se iba a ver un poquitico más, que es Enter, que es publicidad con secciones patrocinadas. Tenemos a Google, que ustedes saben que Google hace un poquito de plata por acá. Tenemos publicidad con Recruiting, que es reclutar gente con LinkedIn. Publicidad también más estándar aún como el colombiano, publicidad social, en donde empezamos a ver que yo te muestro un banner, pero va de acuerdo a lo que tu red conoce. Pero vamos a desglosar, digamos que en publicidad es donde vamos a desglosar un poquitico más. Ustedes en algunos momentos han tenido un ego, en las mentorías hemos escuchado que algunos de ustedes tienen ideas que tienen parte de ingresos por publicidad o son productos donde subsisten por publicidad. Entonces vamos a ver básicamente cómo se vive en Internet el tema de la publicidad, cómo se subsiste. Hay diferentes cobros de tipos de costos, de donde ustedes crearían un producto donde subsistirían. Obviamente hay muchos otros más, con respecto pasa el tiempo van otros, van creciendo, pero estos son los que más o menos se manejan la historia. Este es el más antiguo, que es el costo por mil, que es el costo por un mil impresiones, ¿cierto? ¿Qué significa eso? ¿Cuánto nos paga a nosotros una agencia o un tercero o alguien por imprimir mil veces una imagen? Ya saben que todos los banners que vimos atrás son diferentes. Hay audio, video, textuales, sociales, etc. Pero esto es como los vamos a medir. Entonces, ¿qué significa esto? El costo estándar que se maneja va entre 15 centavos hasta 10 dólares. 10 dólares, ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué a una variación tan grande? ¿Cuál es la diferencia? Simplemente varía en dónde voy a poner esos banners, a quién se los voy a mostrar, quién va a ser mi público, quién va a ser mi audiencia, qué tanto conocen ustedes de su audiencia. Esto, digamos que el estándar está en un dólar. ¿Qué significa eso? Que cuando tenemos mil impresiones, vamos a ganar un dólar. Si tenemos mil page views de nuestro homepage y tenemos un banner en algún lugar, vamos a ganar un dólar. ¿Cuál es lo triste de esto? Que para hacer, digamosle, mil dólares, si quisiéramos hacer 10 mil dólares, si no me falla, si tenemos que hacer 10 mil dólares mensuales, tendríamos que imprimir 10 millones de páginas al mes para poder tener ese ingreso. Significa que este modelo de ingreso es muy interesante, es muy fácil, podemos vender rápidamente, pero vamos a estar ganando centavitos, dos dólares, mucho tiempo, hasta que nos lleguemos a un nivel muy grande. Estos costos, este costo por engagement es costo por enganche. Digamos, ustedes tienen una aplicación, eso se ve mucho en las aplicaciones móviles. ¿Qué tanto tiempo permanece el usuario en tu aplicación? Entonces, de acuerdo a ese usuario, de acuerdo a ese tiempo, yo te voy a dar un valor X o Y. Costo por adquisición, ¿qué significa eso? Ustedes de pronto han visto esas, cuando uno entra a alguna página que dice, envía un mensaje de texto, averigua tu edad mental o baja el escáner de rayos X de no sé qué. ¿Lo han visto? De ahí, uno tiene un mensaje de texto, que dijiste un mensaje de texto. Hay otras que es un registro, que uno inscríbete en este concurso y gana no sé qué. Acá lo que ganamos es, digamos, un dólar o cinco dólares o diez dólares, de acuerdo a la negociación, por cada adquisición, por cada registro que me genere eso. Esto también, así es como ya maneja Google, se mueve, que es costo por clic. ¿Cuánto me cuesta un clic en ese, cuánto me pagan a mí por un clic en ese banner? Este costo por adquisición y costo por clic, digamos, lo que se puede mezclar. Aquí vamos a ver muchas cosas, pero vamos a empezar a mezclar un poco. Porque Facebook, por ejemplo, también tiene costo por like, costo por fan y costo por otras métricas que son muy específicas de Google. Y acá hay otra que se está usando mucho, que son los sponsorships. Es una sección específicamente de un patrocinador. Entonces, sin importar mi tráfico, mi revenue, mi qué contenido, eso lo vemos mucho en Enter. Yo lo tenía acá, en este Enter, porque yo tengo una sección donde es específicamente de un patrocinador. Toda la sección me pagaron tanta plata mensual por eso. Las noticias, los sitios de noticias están volcando mucho a este modelo. Porque es un poquito más fácil de hacer una negociación. ¿Cuál es la desventaja? Hombre, que tengo que tener una fuerza de ventas. Tengo que tener un montón de gente vendiendo este tipo de cosas. Entonces, veamos cuáles son los retos que tienen los sitios que viven por pauta. Primero, yo tengo que entender muy bien quién va a ser mi audiencia. Quiénes van a estar usando mi aplicación, mi aplicativo, mi website, mi herramienta. Con esto, nosotros tenemos un poder de negociación muy diferente a si no la conocemos. ¿Qué quiere decir eso? No es lo mismo que yo tenga un millón de usuarios que tienen menos de 13 años y que son niños chiquitos metidos todo el día a que yo tenga un millón de usuarios que son personas entre 25 y 35 con poder adquisitivo y que son más apetecidos. Si yo tengo la capacidad de identificar eso, yo voy a tener una palanca, un leverage diferente para negociar este tipo de pauta. ¿Quiénes vienen? Eso es fundamental. Ustedes tienen que empezar a tener en cuenta que todo lo que construyan lo tienen que conocer, lo tienen que medir, tienen que saber quién es, quién viene, por qué se van, por qué lado entran. Volumen. Esto es lo más triste del negocio de publicidad. Para uno vivir del negocio de publicidad, tiene que tener un volumen gigantesco. Lo que yo les decía ahora, ustedes tienen que tener 10 millones de page views mensuales para que eso le dé 10 mil dólares aproximadamente en ingresos. Eso quiere decir que si uno tiene un millón, entonces ya uno solo tiene 100 dólares, 150 dólares, empieza a haber eso y tener un tráfico de 10 millones de page views mensuales en Latinoamérica digamos que es una tarea muy complicada. Obviamente negocios especializados como sitios de piratería, de chats, de pornografía que tienen volúmenes impresionantes de tráfico, pero pues digamos que es un poquitico más complicado de sacar. Esto es otro tema que tenemos que mirar y es, así como yo imprimo contenido y yo imprimo, yo genero contenido para traer publicidad, ¿cómo voy a traer yo usuarios a mi sitio? Entonces veíamos ahorita por ejemplo casos de Spotify. Spotify vive a través de pagos, de suscripciones pagas o suscripciones de usuarios que simplemente entran y escuchan audios de publicidad, pero ¿cómo voy a adquirir yo a esa persona? ¿Cuánto me cuesta a mí traer un usuario a mi sitio? Pongamos un caso típico. Ay, perdón, me pasé. Un caso típico es un sitio de noticias, un blog, que yo tengo un sitio X y voy a empezar a traer usuarios. ¿Cómo los voy a traer? Digamos que yo tengo que tener que un costo de adquisición de usuarios sea muy bajo, sea prácticamente nulo, porque si no, ¿cómo voy a ganar? Es decir, si a mí me cuesta un centavo traer a un usuario, pues yo voy a ganar casi que dos centavos por ese usuario o un centavo con algo por ese usuario, no tiene sentido estar trayendo, voy a estar casi que perdiendo. ¿Cómo funciona generalmente estos sitios? Yo tengo que tener muy buen SEO. ¿Ustedes saben lo que es SEO o nadie o más o menos? El SEO es la optimización de buscadores, es la optimización de su contenido para buscadores. Es Search Engine Optimization. Básicamente, yo optimizo mi contenido y optimizo la forma en que escribo y despliego las cosas para que todos los buscadores me indexen. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes ponen un texto, hay muchas técnicas y eso lo pueden ver en internet. Hay muchas técnicas para hacerlo, pero es donde básicamente yo cambio la forma de redacción para hacer el contenido más interesante en buscadores. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo, por ejemplo, un titular que dice las mejores fotos del mes de junio. Si yo pongo un titular como las 15 mejores fotos que nadie se puede perder del mes de junio, quizás tenga un mejor impacto en redes sociales, en buscadores y tengo más probabilidad de atraer usuarios. Esto quiere decir que yo tengo que empezar a mirar realmente cómo voy a atraer usuarios a mi sitio. ¿Cómo voy a atraer usuarios para generar esos 10 millones? Los negocios de publicidad, como verán con algunos otros, son negocios de escala. Yo tengo que tener mucho tráfico para tener un ingreso constante. Entonces, ¿cómo voy a atraer? Esto es una pregunta que se va a hacer mucho. ¿Cuál es el costo de adquisición de usuarios? Entonces, ¿cómo traigo yo usuarios a mi sitio para sacar provecho de eso? Entonces, ¿cómo los adquiero? ¿Es por SEO o es por publicidad paga? ¿Qué quiere decir esto? Si mis usuarios van a ser unos usuarios premium, si yo, digamos, voy a poner una red para financieros, para gente de bolsa, pues son usuarios muy apetecidos para cierto sector. Entonces, digamos que voy a poner un blog donde voy a escribir sobre las ventajas del Forex y cómo hacer mejor Forex en Internet. Esos usuarios, como ya los conozco, como tengo la capacidad de saber quiénes van a venir, no van a venir el peladito de 12 años al sitio, sino que van a venir alguien que conoce. Ya sé quiénes son. Tengo unos usuarios que son muy apetecidos. Ahora, ¿cuánto me cuesta a mí traer ese usuario? Si yo digo, voy a vender la pauta y me van a pagar 15 dólares por mil impresiones o 2 dólares por click. Google publicó hace poco un informe. Bueno, hace poco no. Hay unos AdWords que pagan 67 dólares por click. Es decir, si yo pongo una publicidad en mi sitio, cada persona que le haga click me van a entrar 67 dólares a mí, menos el 30% de Google. Eso es bastante interesante, pero son cosas muy específicas. ¿Cómo funcionan eso? Es como, son unas enfermedades asociadas con el dolor de espalda que salen de los choques. Entonces, cuando la gente en Estados Unidos se choca, busca como dolor de espalda crónico que tiene un nombre X, entonces eso va a abogados, abogados que representan gente para ese tipo de choques. Entonces, se pelean por ese keyword y podemos ganar. Si yo llego a conocer tanto a mi audiencia, yo puedo empezar a ganar un poco más. Están muy callados, acuerden que ahorita van a empezar a hablar. Entonces, si yo tengo la capacidad de conocer y de generar una audiencia interesante, puedo gastar un poco para atraer a esos usuarios. O tengo alianzas de contenido en otras redes, tengo otras redes externas donde voy a poder poner esto. Esto va a ser muy importante y es cómo optimizo ese dinero. Otro término que van a empezar es pre-click y post-click. Pre-click es antes que el usuario entre a su sitio. Post-click es una vez el usuario entra a su sitio. O sitio o herramienta, o sea, o aplicación, como lo queramos ver. Pero, ¿cómo voy a hacer que el usuario haga más click, vea más páginas, se enganche más con mis páginas internas para que exponga más? O sea, que un usuario no vea el home y se vaya, que eso puede ser el caso de muchos sitios de noticias en donde entran, vean un home, ven tres o cuatro banners y se van. ¿Cómo optimizo mi sitio para que el usuario vea mucha pauta? Entonces, ¿cómo voy a mejorar? El costo de adquisición, el costo de click, el costo de todo esto. Y esto realmente es cómo voy a subsistir. Si yo voy a poner un blog donde voy a hablar específicamente de Forex, bueno, ¿qué posibilidad tengo donde voy a estar recibiendo competencia cada tiempo? ¿Qué tenemos de ventaja? Si vamos a crear, digamos, un sitio como un blog donde voy a hablar de Forex y lo voy a poner en español, el contenido de Latinoamérica y los países de habla hispana es mínimo en esas cosas especializadas. Eso quiere decir que voy a tener buena audiencia, no va a haber tanta competencia y tengo más probabilidades de subsistir. Entonces, uno empieza a mezclar. Todas estas fórmulas que empezamos a hablar y estas siglas extrañas que empezamos a discutir hoy, tenemos que empezar a mezclarla porque no es que la publicidad, un negocio de publicidad sea malo, es simplemente que tenemos que saber dónde mezclar. Si yo tengo buena audiencia, si tengo una posibilidad de que mi SEO es muy bueno, mi costo de adquisición de usuarios es bastante bajo o que básicamente no hay nada en el mercado, voy a tener probabilidades más altas de subsistir. Y esto siempre lo tenemos que tener en cuenta porque tenemos que empezar a mezclar con otros modelos. ¿Qué quiere decir eso? Hay otro modelo que es el modelo típico que es el comercio. No es e-commerce como tal, es comercio. Es simplemente venderle algo a los usuarios, venderle algo. Un televisor, una monedita de Facebook, una vida en Candy Crush, etc. En donde yo me quedo con parte o con todo lo que genere esa transacción. Obviamente hay que sacar todos los costos legales, todos los costos de transacciones, etc. ¿Qué tenemos acá? Tenemos básicamente los típicos. Tenemos sitios como Éxito, como Amazon, como Mercado Libre. Estos dos son e-commerce normales. Tenemos un sitio como un Mercado Libre en donde es una plataforma donde yo pongo mis bienes para que lo venda. Entonces, es una plataforma. Tengo Airbnb que es básicamente comercio de exceso. Es decir, yo tengo un hotel, una casa. Pena si les tapo por acá. Yo tengo un apartamento en Cartagena que está ocho meses parado. Entonces, yo por aquí lo puedo alquilar. Tengo economía de escala en donde mientras más compran, pues más probabilidad tengo de bajarle. Tengo la monedita, la vidita de Candy Crush o de Singapoker. Ventas específicas, ventas flash de cosas como Guilty. Tengo Uber donde básicamente, que lo mencionaba Esteban mucho la semana pasada, en donde yo te ofrezco la posibilidad de comprar un servicio de taxi. O tengo una aplicación como iTunes en donde yo vendo música y aplicaciones. ¿Pero qué quiere decir esto? Esto es posiblemente uno de los más antiguos modelos de negocio. Porque es básicamente, te vendo algo. ¿Qué voy a vender? Lo que tenemos que definir es qué voy a vender. Acá no estamos hablando solamente de un e-commerce. Esperen. Toto, apágame esta luz, por favor. Creo que estás allí. Creo que está allá atrás de vos. Eso. Perfecto. Maravilloso. Entonces, es un modelo muy antiguo en donde voy a crear un producto para vender. Voy a crear algo en donde se lo voy a vender a mis usuarios. ¿Eso qué quiere decir? Que puedo vender desde un televisor, como les decía ahora, hasta un Facebook Credit. Cada uno tiene sus propias complejidades. Tenemos que ver, como les decía ahora, hay muchos sitios que mezclan varios modelos. Tenemos Mercado Libre. Mercado Libre tiene publicidad y tiene comercio. Tenemos Amazon también tiene publicidad. Pero, ¿qué tenemos? Tenemos retos. Yo puse solamente cinco retos básicos que tenemos que tener muy en cuenta. Uno es la cadena logística. Es algo que todos los sitios de e-commerce dejan como después. Como no, mi sitio tiene que ser el más rápido, el más bonito. Pero, ¿de dónde vienen mis productos? ¿Quiénes van a traer mis productos? ¿Quién es el que te va a entregar el producto? ¿Cuándo te lo va a entregar? ¿Lo va a entregar bueno? ¿Lo va a entregar como es o no? O te lo va a entregar algún día. ¿Cierto? Yo pedí, yo no sé ustedes, yo hace poquito pedí a una cosa china. Se supone que iba a llegar en 15 días y me llegó en tres meses. Uno dice como, bueno, tres meses es como un poquitico largo. ¿Qué sensación queda uno? Qué pendeja, hermano. Esto es un riesgo. Esto es un riesgo muy grande. Usted verá si lo corre o no. Entonces, tenemos que tener muy claro esto. Si alguno de ustedes está pensando en montar algo en donde se venda un bien físico, en donde tenga que despachar o comprar, bien sea que ustedes produzcan, bien sea que ustedes comercialicen, donde llegue alguien y le entregue algo para que ustedes vendan, ustedes tienen que tener esto súper claro. No es relativamente claro. No, es que, ¿qué pasa si un usuario me... Yo voy a vender ropa. ¿Qué pasa si un usuario me devuelve la camiseta porque no le quedó bien? No, es que tenía un descosidito acá. ¿Cómo voy a administrar eso? De un e-commerce, esto es vital, porque ahí es donde los usuarios se sienten cómodos, se sienten confiados, se sienten tranquilos de dónde están metidos. Esto lo tenemos que solucionar. Antes de pensar, pues, obviamente, gran parte de estas cosas las tenemos que definir antes que pensemos en montar la herramienta, pero esto es lo más importante. En un e-commerce, Amazon, por ejemplo, yo leía ahorita un reporte en donde Amazon fácilmente solo puede mover el 10% de todo el e-commerce del mundo. Solo Amazon. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo llegaron a esta escala tan gigantesca? Llegaron es que la cadena logística de Amazon está completamente aceitada. Usted llega y puede un producto, si le dicen que demora dos días, lo peor que puede pasar es que le lleguen dos días. Si le demoró tres y usted escribe, le mandan otro. O le dan un cupón, o sea, usted se siente como un príncipe. Yo no sé si ustedes han pedido algo aquí, yo una vez pedí un DVD aquí a Colombia. Se me dijeron, se demora siete días, y al décimo día no había llegado. Entonces escribí, hey, mira, no ha llegado. Ah, qué pena con ustedes, se lo mandamos ya mismo por express, por el superenvío. Llegaron los dos DVDs al mismo tiempo. Llegaron los dos, y yo escribí ahí, ¿qué hago? No, no, quédese con él, hermano. Qué pena con la demora, qué pena con usted, qué es lo que le causamos. Yo gramo, una cada escribe, se demora un producto cinco días más, escribe, mano, hay un derrumbe en la Medellín Bogotá. Sí le contestan, ¿cierto? Sin mencionar ejemplos particulares de... Pero esto es una cosa. O sea, recuerden que cuando estamos en Latinoamérica, el usuario está nervioso de poner su tarjeta de crédito. El usuario tiene miedo de que... No lo conoce usted, el usuario no sabe quién es usted. Quizás usted no tenga publicidad en medios masivos, quizás usted no tenga la... no esté... no salga Carlos Vives con su camiseta así en un comercial. Entonces, ¿quién es usted? Hace poco, el grupo de éxito lanzó un sitio que llamaba así Discount. Mi cuñado está comprando ahí. Oíste, ¿y qué es eso? El sitio se veía súper pirata. Usted se mete al sitio y se ve muy feo. Con todo respeto aquí de las personas del grupo de éxito. Pero el sitio se veía muy raro. Uno decía, pero oíste, pero esto sí es de verdad. ¿Qué? ¿Por qué esto? Porque esto sí es realmente lo que parece ser. Entonces, la persona tiene susto, tiene miedo. Si usted pide un producto... Ah, bueno, entonces mi cuñado compró una nevera. Ah, no, no. Usted se imagina... Ah, un mes y medio. ¿Se demoró? Con Ciscount. Bueno, pero un televisor me llegó a los dos días. Tienen como cosas de... Que traen desde China. Eso fue es que pidieron en China. No, como los productos de su bodega llegan al otro día. Y el producto es que es como un proveedor. Sí, ya que tiene una bodega externa. Cadena logística. ¿Quién tiene el producto? ¿En qué bodega está? Mi cuñado era todos los días, oíste, ¿será que perdí la platica? ¿Será que eso sí va a llegar? ¿No va a llegar? Al fin le llegó y ya sabe que le va a llegar. Pero tiene nerviosismo. Yo le decía, no te preocupes, es un sitio de confianza, te van a responder. Pero la gente está nerviosa. Si usted se equivoca en el envío de un producto, usted va a acabar con la confianza que esa persona tenga sobre usted. Mano, yo pedí ahí y se demoró mucho. Qué pereza. Se demoró uno menos yendo allá a comprarlo y sale acá y lo mismo. Entonces, ojo con eso. Márgenes, impuestos y conversión. Son cosas que ustedes tienen que, mejor dicho, tatuárselas por acá, porque son fundamentales. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el margen de venta de un producto que ustedes tengan? Ustedes me dirán, yo voy a hacer una tienda de ropa, yo tengo una tía que sabe coser y tiene una señora, ahora sí vamos a vender ropa por ahí. Perfecto. El margen suyo es del 70%, el 60%. Vamos a hacer fiesta porque tenemos holgura. ¿Cuánto tengo que pagar de impuestos? ¿Cuánto tengo que pagar sobre eso? Si yo tengo un margen del, pongámosle del 50% por ser, pero así, súper alegres. Usted ahorita me hará varilla. Yo empiezo a pagar impuesto de IVA, un montón de cosas. ¿Y cuál es la conversión que tiene mi sitio? ¿Qué significa esto? Yo vendo un producto con donde puede que tenga el 50% porque yo lo hago. Yo estoy haciendo unas tortas muy buenas y yo las voy a vender por internet. Entonces, obviamente yo me quedo con gran parte de la plata. Entonces, tengo una buena margen. A eso les tengo que restar primero los impuestos, porque yo voy a empezar, voy a utilizar la plataforma de una plataforma, pues, place to pay o alguna cosa así, que me va a exigir también tener unos impuestos. Pero también mi sitio tiene una conversión, que con algunos de ustedes he hablado y es básicamente en e-commerce, uno tiene una conversión del 3, 5 y cuando estoy rico y extravagante es del 10%. Es decir, el 5% de los usuarios que entra a mi sitio compra. ¿Cierto? Eso es una fracción. Entonces, empiezo a tener un producto con muy buena margen, pero entonces ya me toca vender barato para comerme esa margen. Entonces, ¿cuánto voy a mover mis márgenes, mis números para poder subsistir y para poder hacer un e-commerce que crezca? Ahora, yo voy a, no voy a vender este tipo de cosas, voy a vender, voy a comercializar otros productos. Entonces, tengo un margen del 10%, del 7%, del 15, 20%. En ese caso, tengo muchas más dificultades, porque tengo un margen pequeño, no tengo maniobrabilidad, en donde puedo sacar promociones, y puedo sacar productos muy baratos, para que la gente llegue a lo, a lo Groupon o a los e-discount, que saca productos muy baratos, para que la gente empiece a llegar y empiece a conocer, se me lo comen los impuestos, y tengo que pagar mis costos fijos del e-commerce, entonces la conversión es bajita, y no tengo visibilidad. ¿Sí me van entendiendo ese concepto con estos tres palabras? Entonces, tienen que mirar mucho esto. Si yo tengo muy buena margen, tengo que ver cómo voy a utilizar esa gabela que tengo. Porque si yo vendo ropa, pues obviamente yo puedo salir a dar descuentos del 70% de descuento, y todo el mundo feliz y voy a venir a comprar. Pero cuando no tenga descuento, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a optimizar? Si yo tengo un tema de, si yo tengo que ver qué marco legal me cubre, para ver cuál es mi marco de impuestos, y tengo que optimizar la conversión de mi sitio. Tengo que tener algo muy claro, y es para mejorar esta conversión, yo tengo que tener una optimización constante de mis herramientas. Esto es una cosa que, como ustedes que van a ser dueños de un producto, nunca van a parar. El hecho de sacar una versión 1 al mercado, lance mi e-commerce, qué bien, ya estoy vendiendo la verraquera, siempre voy a tener que estar optimizando. Porque ustedes tienen que ver dónde se queda el usuario, qué no entendió, qué no vio, dónde pudieron haberlo hecho mejor, el usuario, ve, 50 personas no pasaron de acá. ¿Qué pasará? No, el botón está muy oculto, o qué hipótesis va a generar, los textos no lo entienden, no estoy dando confianza. Y eso lo logro monitoreando. Ustedes se tienen que volver obsesivos con el monitoreo de sus herramientas. Todo lo que hagan, ustedes tienen que estar ahí, mirando. Piensen en un restaurante. Generalmente, los restaurantes que triunfan son los restaurantes donde está el dueño ahí, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el dueño está viendo, no, este mesero no está funcionando, la comida se está demorando, tengo que comprar más esto, tengo que ampliar aquello, o sencillamente, tengo que bajar los precios porque no está viniendo nadie. Si el dueño no está, asume ciertas cosas que no va a poder palpar. Cuando yo estoy todo el tiempo monitoreando lo que yo hago, realmente voy a tener la posibilidad de tomar medidas al respecto. Esto es muy importante para las personas que van a vender, van a comercializar otros productos. Uy, pasó. Si yo voy a vender televisores, voy a vender consolas, voy a vender ropa o cosas de terceros, ¿qué me diferencia a mí? ¿Qué hace que mañana, digamos, si yo voy a empezar a vender ropa, que trago de internet, ¿qué hace que mañana van a abrir esa misma tienda, que va a tener despachos a Colombia, con precios similares, que me hace a mí diferente? ¿Qué tengo yo de ventaja con respecto a lo que sería, por ejemplo, la competencia? Generalmente, ¿cómo puedo mejorar esto? Porque tengo una cadena logística muy buena y entrego los productos súper rápido y entrego los productos claros, la gente te llama, me da seguridad. O mi diferenciación es el precio o mi diferenciación es algo más. A esto lo tenemos que tener muy claro. ¿Cómo me voy a diferenciar de la competencia? ¿Qué está vendiendo lo mismo? Obviamente, si yo vendo tortas que yo hago, pues las tortas son mías, yo me diferencio como yo quiera de él y todo esto. Y esto de nuevo, ¿cómo voy a adquirir usuarios? Esto lo veíamos ahorita. Esto es una cosa que vamos a tener como casi que una constante en todos los modelos. Pero ustedes, ¿cómo van a adquirir usuarios? ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos un e-commerce, si tenemos una herramienta donde vamos a vender, ¿cómo voy a llenar esa herramienta, ese sitio, con mucha gente, para que esa conversión que tiende a ser de 5% me dé plata para vivir? Si tengo un margen grande, pues puedo maniobrar con condiciones baratas, con pocas ventas. Pero si mi margen es del 5%, 10%, 15%, ¿yo cómo voy a vivir de esto? Ustedes, ¿cómo lo van a operar? Y eso es algo que tenemos que mirar. Claro, es muy fácil montar un e-commerce, es sacar una herramienta, la monto, lleno de productos y en el peor de los casos, voy y compro al hueco, alguna cosa y la vendo por ahí. Pero, ¿cuál va a ser mi diferenciador? ¿Cómo voy a despachar los productos? Son preguntas que tengo que responder antes de cualquier cosa. Yo tengo que dejar esto súper claro. Si no tengo esto claro, el e-commerce es uno de los negocios que más rata de fallo tiene. Estos se caen rapidísimo. Porque tengo un diciembre en donde vendo, pero tengo un enero y un febrero en donde la gente olvidó que esto existía. O tenía una promoción, la gente llegó, se agotó la promoción, pero nunca volvió a comprar un producto caro porque pues ya, no lo necesito. Entonces, esto va a ser muy importante. ¿Ustedes cómo van a adquirir? Yo creo que ustedes de pronto recuerdan en la exposición de Esteban Mancuso, él decía, si yo tengo un e-commerce de nicho, yo lo que hago es, yo soy muy teso escalando, yo soy Mariana Pajón, yo voy a vender, ¿qué? Partes de bicicletas, voy a vender bicicletas. Para mí adquirir usuarios va a ser muy fácil. Yo pongo un anuncio, hola, compra mi bicicleta, ya gratis, ya barato. La gente me va a creer. Pero si yo, si yo monto una tienda de bicicletas, que no monto bicicletas, pues voy a tener ese pequeño problema. Entonces, ¿qué me toca hacer? Me toca pagar mucha publicidad, me toca pagar mucho dinero para que la gente llegue a mi sitio a comprar eso. ¿De dónde saco esa plata? Del margen. Entonces empiezo a comerme el margen, esa maniobrabilidad del margen. ¿Ok? ¿Hasta el momento todo claro? Bueno. Ahora vamos a ver el último de los tres modelos grandes, importantes, que tenemos. Este modelo es un modelo más complicado, pero más bonito, que son los modelos por suscripción. Básicamente, yo ofrezco algo, ofrezco un producto, ofrezco un servicio y mensualmente vos me tienes que pagar a mí porque te doy a eso. ¿Qué ejemplos tengo? Netflix. Bonito. Yo tengo un modelo en donde mensualmente me pagan 14 mil pesos, 15 mil pesos y vos ves las películas ilimitadas que quieras. Tienes el Salesforce que vendes, te doy un software empresarial, vos lo utilizas, manejo de ventas, de fuerza de venta, etc. Tienes Spotify o Deezer o Spotify o Deezer donde básicamente te entra una mensualidad y vos escuchás la música que querés. Tienes un modelo de servicio mensual como Red Hat que te da un soporte mensual. Red Hat es una compañía que hace sistemas operativos, digámosle, vamos a resumir, y vos por un modelo mensual me pagas una plata. Dropbox es otro modelo interesante donde vos me pagas una mensualidad y podés utilizar tantos gigas, ¿cierto? Amazon tiene Amazon Prime, con Amazon Prime podés verlo de Netflix, tenés un envío más rápido, etc. Tenés Payables que son barreras de pago donde vos para el New York Times podés tener derecho a X noticias mensuales. De ahí en adelante, mano, 8 o 7 dólares mensuales. O Shopify que te da un servicio de e-commerce, una plataforma de e-commerce completa y vos simplemente pagás mensualmente. Este modelo es muy interesante, es bastante, bastante chévere porque básicamente yo tengo la posibilidad de vender a pequeños márgenes, pequeños costos, un servicio o un producto que la gente va a estar constantemente utilizando. Pero tiene unos, unas dificultades, tiene unos retos quizás más grandes que los anteriores. La gente que lo ha hecho bien, las empresas que lo han hecho bien en el mundo son empresas que tienden a generar más ingresos en el tiempo que las empresas de comercio o las empresas de publicidad. Les doy un ejemplo. Amazon que genera más, que por ahí pasa más o menos el 10% de todo el e-commerce generó en un trimestre o en un año, no recuerdo, como en un trimestre como 5 mil, no, perdón, 25 mil millones de dólares, 25 mil millones de dólares en un trimestre generó, pasaron por Amazon. Eso es un dinero impresionante. De eso, la ganancia, lo que ganó Amazon, lo que se fue para el bolsillo fueron 65 millones de dólares. O sea, el margen es diminuto y Amazon tiene el poder de ir donde LG y decir, ¿cuánto me va a dar el televisor, hermano? ¿Cuánto me va a dar esto? Entonces, piensen el margen tan impresionante que tiene uno con eso. Obviamente, hay inversiones, Amazon tiene inversiones en bodegas, logísticas y tiene departamentos donde crean drones voladores para entregar, pero se come el margen. ¿Qué tiene ventaja esto? ¿Qué tiene desventaja esto? Esto varía mucho de acuerdo a empresa. Netflix, Spotify, Deezer tienen un problema y es que su margen se lo comen las licencias a disqueras o a estudios de películas. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo ver las películas ilimitadas, a mí no me dicen ve, por ver esta tienes que pagar un poquito más. Quiere decir que yo veo las que quiera, pero Amazon, Netflix, cada vez que usted ve una película tiene que pagar una platica, unos centavitos a alguien. Spotify, Deezer lo mismo. Usted escucha una canción de... Adel unos centavitos para Adel o unas décimas de centavito. Entonces tiene que empezar a hacer mucha matemática. Aquí tenemos que ver mucha matemática de cómo realmente vamos a poner ese modelo a funcionar. Pero, una vez funcione, una vez nosotros tenemos una escala y empieza a andar, tenemos la posibilidad de empezar a recibir ingresos mensuales constantes. ¿Qué pasa con los usuarios? Si mi servicio es bueno, si mi servicio es constante, es chévere, tiene un diferenciador, ¿yo para qué me voy a salir? Si me ofrecen un servicio que tengo problemas y esto, pues ya básicamente voy a tener mucha fuga de usuarios. Tengo una inversión muy grande al principio. Esta es una de los retos que tenemos que ver con esto. ¿Cuánto dinero tenemos que meter para que este modelo funcione al principio? Si tengo un Spotify, si tengo un Deezer o si tengo un Netflix, ¿cuánto tengo que pagarle a un estudio para que me escuche, para que me venda a las películas, para encoder las películas y para distribuir las películas? Obviamente, suena muy fácil, ¿no? 15 mil pesos mensuales, tienen tantos millones de usuarios, no, están nadando en dinero. Pero esta inversión en infraestructura inicial es bastante grande, es mucho dinero. Tenemos que mirar y adecuarnos a qué modelo vamos a crear, porque obviamente no todas las inversiones son tan grandes. Si vemos un caso, por ejemplo, del Shopify, esto es un software de e-commerce, donde básicamente yo creo una herramienta, yo creo un software para que mucha gente lo utilizo y pues, dígamosle que no le tengo que pagar a Roger Altiza nada, quizás alguno que venda patentes o algo, pero no tengo que estarle pagando a tantas personas para que se coma mi margen. Esta otra palabra interesante, ¿cómo vas a adquirir usuarios? Y aquí empezamos a mezclar términos. ¿Qué pasa con estas empresas anteriores? Muchos de esos que vimos tienen modelos gratuitos, en donde Spotify, por ejemplo, usted lo puede escuchar gratuito, gratuito, usted puede escuchar toda la música que quiera, pero mezcla un modelo de suscripción con un modelo de publicidad. Entonces, ahí salen términos interesantes como modelos freemium, que como tal no es un modelo, como tal el freemium es una mezcla de publicidad o aguante financiero con suscripción o comercio, ¿cierto? Otro ejemplo de freemium, Dropbox. Dropbox es un ejemplo muy bueno. Dropbox no te pone publicidad, no te pone nada de este tipo de cosas, pero usted tiene un plan gratis. Usted tiene, de entrada, tome 5 gigas, 7 gigas, no recuerdo cuánto es, usted tiene 5 gigas gratis y lo utiliza y lo utiliza de por vida y llega el momento en donde eso se convierte, se puede convertir en un usuario pago. De este Spotify tiene como 100 millones de usuarios, de esos 100 millones de usuarios, creo que, creo que son 100 millones, no recuerdo bien, de esos 100 millones de usuarios, 10 millones son pagos. Dropbox no saca estos números, pero sí tenemos que mirar cómo los vamos a adquirir. Aquí tenemos que ser muy creativos, en los modelos de suscripción tenemos que ser súper creativos. ¿Por qué? ¿Cómo hizo Dropbox? ¿Cómo creció Dropbox? ¿Alguno de ustedes lo conoce? ¿Sabe cuál fue el modelo? Bueno, básicamente, yo te daba 5 gigas y la gente, 2 gigas, 2 gigas. Empezó dándote 2 gigas. Por cada amigo que uno refiriera, por cada amigo que refiriera, te daba 500 megas adicionales, entonces empezó a regarse, a regarse, a regarse, a regarse. Evernote hace lo mismo. ¿Cómo? Evernote también hace lo mismo. Entonces, yo tengo que empezar a mezclar modelos. ¿Cómo hace Spotify para subsistir un poquito? Hombre, pues, escucha música, pero te pongo a escuchar audios de pauta y no puedes pasarlos. Entonces, la gente, ¿qué pasa? La gente tiende a cansarse, como, ¡ah! que pedía otra pauta. Entonces, empiezan a más fácil pasarse. ¿Qué pasa con Dropbox? Dropbox no te pone un límite de cuántos archivos, te ponen un límite de espacio, de cantidad de gigas, pero vos puedes usarlo todo lo que quieras. ¿Qué es lo que sucede? Llega un momento en donde vos ya tenés más de 5 gigas que ya están entregando. Ya no tenés 5 gigas de archivo, no que tenés 10. Yo, ¿qué voy a hacer? Ya todo lo tengo en Dropbox. No va a pasar a Box que me da 10 gigas libres o a otro cuando ya tengo todo allá. ¿Para qué me voy a pasar? Entonces, esta adquisición de usuarios también es un modelo financiero en donde tengo que analizar muy bien cuál es el valor, el Lifetime Value, o sea, el valor en la vida útil de un usuario para mi empresa y cuánto me va a costar adquirirlo. ¿Sí me entienden el por qué? Está, tan tosco. Bueno, ¿cómo hago esto? Hay muchas empresas que con promociones, 50%, Netflix te da gratis unos meses, otras empresas te ponen publicidad mezclada con el servicio, otras empresas simplemente te limitan de algún aspecto, otras empresas te pueden decir, veis, utiliza el servicio, pero no tener acceso a tantos productos, temas así. Yo tengo que volverme muy creativo porque cada usuario que adquiera tengo una probabilidad más alta de que ese usuario me pague. Si yo me voy por un modelo freemium, si me voy por un modelo donde todo es pago, pues obviamente un usuario que adquiera yo lo tengo que retener. Entonces, ¿cómo voy a tenerlo? ¿Con promociones, con modelos elaborados como freemium o algún modelo así como empiezo a mezclar o qué voy a hacer? A mí, Dropbox hizo en una época que cuando tú comprabas un dispositivo Samsung te daban más de un modelo 50 gigas por tres años. Y Evernote hace este mes hizo lo mismo con Movistar. Entonces, te llega un mensaje de texto donde te dice que te pases a premium y te lo dan por un año por ser simplemente usuario de Movistar. Pero ya después del año te acostumbraste a... Ya tenés más de 25 megas y ya te clavaron. Entonces, ¿cómo vamos a manejar esas promociones? Porque usted posiblemente le va a costar. Les voy a pedir hablar más duro cuando hagan las preguntas o las intervenciones porque, bueno, yo estoy aquí en Estéreo siguiendo la transmisión del otro y nos están haciendo preguntas sobre todo cuando intervienen. ¿Listo? Yo me acerco, yo me acerco, yo me voy así. Y con respecto a lo que dijiste de Dropbox, aprovecho para intervenir. Ahora Motorola le da unos 50 pero en Google. En Google Drive. Entonces, ese mismo modelo a mí se me acabó justamente porque me acaba este mes la de Dropbox y como cambié de motor a la hora me lo dio en Google Drive. ¿Qué hago? ¿Me paso o me quedo con su inscripción primero en el otro? ¿Cuál es mi diferenciación? Exactamente. ¿Cierto? Entonces, yo tengo, pónganse a pensar, ya Apple sacó uno también. Entonces, ya está, Vox, Microsoft, Amazon, todo el mundo está sacando cosas como Dropbox. Ustedes ya están, ya estoy en Dropbox, mis archivos están allá. ¿Qué me vas a dar de más que los voy a hacer mover? ¿Me vas a dar 50 gigas eterno? Ah, lo voy a pensar. ¿Me vas a dar 50 gigas seis meses? Los muevo y después, ¿qué pasa con esos gigas? Entonces, yo tengo que tener muy claro, ¿cómo los adquiero? Por promociones, por modelos, que obviamente que no me quiebre. ¿Cómo los voy a retener? Si un usuario lo atraigo a mis servicios y si suscribe, si me está pagando una platica mensual, ¿cómo voy a hacer que eso no se vuelva como, no, hermano, yo empiezo a mochar gastos y empiezo por acá? Entonces, yo empiezo con Netflix y uno dice, no, pero es que, pues pucha, el desparche de un domingo en la noche es Netflix y cómo lo voy a... ¿Cómo lo voy a cancelar? ¿Cómo retengo a esos usuarios? ¿Realmente qué magia voy a aplicar en esto para que el usuario se me quede? ¿Ok? Esto todo que estamos diciendo son consideraciones, no estamos dando soluciones porque esto es una infinidad en respuestas. Todos los modelos, todos los productos que ustedes creen tendrán sus propias consideraciones. Entonces, yo tengo que tener un tema de retención y crecimiento de facturación, diferenciación. Si mi modelo es muy similar a otros modelos que ya están en el mercado, ¿qué me hace diferente? ¿Doy más gigas gratis? ¿Doy más herramientas? ¿Doy más tools para que la gente pueda hacer cosas? ¿O qué me va a diferenciar? Si no hago esto, pues básicamente el usuario dice, no, esto es lo mismo que esto, este cuesta 30% más, me ahorro tanta plata, me paso. ¿Cierto? Esto también, ¿se acuerdan que ahorita hablamos del monitoreo? Yo tengo que estar midiendo por qué la gente se me va, por qué la gente se queda, qué hace que un usuario salga por X o Y motivo. Cuando yo tengo eso claro, yo tengo claro cuál es mi cronograma de trabajo, por dónde tengo que empezar a trabajar primero. Y esto es uno quizás donde, uno de los negocios, de los tres modelos en donde voy a necesitar capital más rápido. ¿Por qué? La inversión en infraestructura de los sitios que tienen este modelo tienden a ser más grandes que sitios en negocio que se basan con un modelo de comercio o un modelo de publicidad. Si yo tengo un Netflix, si yo mañana voy a decir mi genialidad de que voy a crear un Netflix, yo tengo que tener un músculo financiero muy grande para sostenerlo en un tiempo. Esto es una de las principales desventajas de este modelo. Ventajas, obviamente hay muchas. O sea, piensen que ustedes van a tener un usuario que les va a pagar cierto valor mensual por muchísimo tiempo. Y si yo logro retener a ese usuario y darle un diferencial, algo que sea muy útil y una forma de que te pueda retener, de que no sea tan sencillo pasarte porque te pasas y perdés, no sé, cualquier cosa, pues voy a tener un ingreso constante. Y eso es bonito. Esto tiende a ser más apetecido por inversionistas. Voy a pasar a otros, unos modelos que son modelos un poquitico más raros. No tienden a ser tan comerciales y no tienden a ser tanta exposición, pero son modelos interesantes. Hay unos que son peer-to-peer, de punto a punto. ¿Qué quiere decir eso? Yo creo una plataforma para conectar personas para que hagan algo. Uno podría decir un marketplace es eso. No exactamente porque el marketplace generalmente toma comisión sobre ciertas cosas. Aquí la comisión es menor. Yo tengo Kickstarter, no sé si lo han escuchado, en donde yo pongo una idea de un negocio y la gente me apoya, me apoya, me apoya y yo después monto el producto. Han salido productos... Un crowdfunding. Sí, un crowdfunding. Han salido... Este reloj salió de allá. ¿Cómo? Ideame. Ideame, que eso no la tiene. Eso tiene ciertas complicaciones legales en Colombia porque es captación ilegal de dinero. Entonces, uno tiene que estudiar mucho cómo funciona esto acá. Pero no... Últimamente que están dando... O sea, vos das dinero y te envían alguna camiseta. Ah, sí. Lo que pasa es que lo que vos haces es vos aportas un dólar como, hey, bien, bacana tu idea, sigue trabajando, te apoyo. O aportas, por ejemplo, Juan Felipe que es súper fan y que llega a cajas de Kickstarter cada 15 días. das un dólar y no te llega nada, te dice como el... las gracias o aportas 20, 30, 50 dólares y te llega un producto. Terminado, medio terminar, pero te llega. Pero que son plataformas de punto a punto. Básicamente conectan dos personas para que hagan algo. TaskRabbit es una plataforma donde yo necesito una... podar un césped, una vuelta, necesito algo rápido. Entonces yo conecto con alguien que pruebe ese servicio un servicio inmediato. Tengo Fiverr que es por 5 dólares hagan algo, tómese un video, tómese una foto así de ese tipo. Betfair es... hago apuestas, pero hago apuestas uno a uno. Yo te apuesto que va a perder tal equipo o que va a ganar tal cosa. Lending Club es yo te doy unas créditos, yo te presto plata, pero con ciertas condiciones y cada uno de estos o Craigslist, donde básicamente cualquiera pone un anuncio, cada uno de estos... ¿Cómo? Craigslist pone plata en parte como pauta y como ciertas transacciones saca una pequeña comisión, pero conecta, o sea, ellos de pronto no sacan solamente por comisión, no todos estos modelos sacan comisión, pero Craigslist básicamente conecta para que vos vendas un carro, es un clasificado. ¿El modelo de OLX cómo es la clasificación? Son clasificados, básicamente yo también te doy una, yo creo, una plataforma que va a tener un tráfico muy grande con pauta y te la doy para que vos simplemente pongas un bien para ofrecer ¿Por pauta? En este momento creo que es por pauta. No es un mercado libre pero no está cobrando... No crea, es porque son clasificados. Lo que pasa es que el negocio con eso son negocios de escala. Llega un momento en donde se vuelve tan popular y se vuelve tan importante que te empiezas a probar. ¿Cómo funciona eso? Ve, todo es gratis hasta dos, tres años. Entonces, dos, tres años que vos tenés que aguantar. No tiene que aguantar como un berraco todo eso. Pero llega un momento en donde el sitio se vuelve popular. Craigslist. Craigslist es cuepucha. Usted encuentra de todo. Usted encuentra gente que regala. De hecho, por eso es el coso ahí de todo hippie. Porque hay gente que regala, que hace de todo eso. Algún día Craigslist pone anuncios premium por cinco dólares y la gente la va a empezar a pagar. Porque ya están acostumbrados a Craigslist. Ya están habituados a estar ahí. Ya es su plataforma. ¿Para qué me va a salir? Simplemente me da un tema adicional. Entonces, es un peer-to-peer. En Bogotá también hay un modelo interesante que se llama la pola social. Van a un bar y todo lo que se consume, las ganancias, las donan. Y vos decís cuál es tu proyecto y te dan cien mil pesos o doscientos para que te... Es un non-profit, es una de sin ánimo de lucro. Es como lo de Humble Bundle que os compramos unos juegos y vos decís para dónde, cómo querés que se distribuya. Este modelo... Hay un modelo nuevo que es el mercado usante por internet. Sí. Sí, lo has escuchado. Y es una bolsa de valores de startups. Mira, el tema con eso es que son como bolsas de segunda... Son bolsas en donde negocian acciones que no están en bolsa. Entonces, es un negocio como muy gris. Es decir, a lo que yo me refiero es que alguien se le ocurrió crear el mercado de intercambio de acciones de startups. Y lo que hacen es apoyar y financiar a los emprendedores latinoamericanos. Funcionan de curazado y es un modelo. Es un modelo... Está en curazado, obviamente. Estamos hablando de startups. Estamos hablando de empresas de alto riesgo. Pero esos modelos tienden a ser riesgosos. Tienen a ser muy... ¿Vos te viste... El Lobo de Wall Street? ¿Vos estás transando acciones que quién es el que me dicta el valor? Yo pienso que es más y yo pienso que es más también como asociado a lo que hace el Kickstarter. Lo que pasa es que el crowdfunding tiene ese fin de financiar a los emprendedores en ese sentido de, bueno, pongas un proyecto y hay un montón de personas que van a invertir en su proyecto. ¿Cierto? Y es un tema de creerlo. Acá yo creo que funciona exactamente lo mismo pero de una manera digamos... Es como un Kickstarter pero de... apoyando. Es decir, yo le doy 100 dólares pero me quedo con el 0.0005%. Según entiendo son compañías que están enlistadas en esa bolsa que ya están en una etapa muy desarrollada que inclusive tienen un modelo de negocio muy fuerte y que las acciones se mueven muy bien. Yo te digo una cosa, en economías sobre reguladas como Colombia esa vaina prende alarmas inmediatamente. Porque eso es lo de Wall Street a tope. O sea, acciones que son teóricamente baratas con un potencial gigante y que según mi negocio son súper seguros. Es que eso ya convierte en captación masiva. En Colombia captación masiva es cualquier cosa que te junte más de 16 personas. Ya más de 16 personas poniendo capital en algo ya es captación masiva. Entonces inmediatamente estás en el oro. Entonces uno de los si tú sí es consumer tu consumer que simplemente se pone una plataforma y es un consumidor que va y le ofrece a otro consumidor hay de todo, hay hasta bancos. Hay un banco no recuerdo el nombre estaba tratando de hacer memoria pero lo que hace es venga yo presto una tasa más bajita que un banco pero yo soy una persona que tengo no sé un millón de pesos para prestar y hay alguien en otra parte que quiere necesito un millón como un paga diario ¿cierto? Simplemente tiene una plataforma. Esa plataforma la estoy analizando acá y precisamente por ese mismo problema no pudo salir porque ya al nivel de riesgo no dejamos de ser latinoamericanos ¿cierto? Claro. Yo agrego esto ya para terminar y es que la cultura financiera en estos países latinoamericanos digamos que no conoce muy bien cómo utilizar por ejemplo los centros financieros Colombia que es un mercado tan regulado Estados Unidos que es un mercado tan regulado y aún así pasan cosas pues obviamente están preparados para atender ciertas infraestructuras ciertos empresarios ciertos negocios los centros offshore funcionan exactamente igual ellos están preparados especializados para recibir a diferente tipo o características de emprendimientos yo por ejemplo supongo que debe estar encurazado precisamente por esas características paraíso fiscal grandes sí por ejemplo Luxemburgo es un paraíso fiscal pero es el lugar donde es el paraíso fiscal privado más importantes del mundo están entonces ahí es donde uno dice bueno ¿a qué paraíso fiscal te vas a ir a montar tu proyecto si es financiero que cumpla esas características por ejemplo en Delaware a todas las empresas norteamericanas se basan en Delaware entonces hay una cantidad de paraísos fiscales también en Estados Unidos que tiene cierta infraestructura de profundidad pero es que mira que vos miralo de la siguiente forma vos el modelo que estás planteando puede ser simplemente uno de los modelos que ya hemos visto creo que es uno que ya vamos a ver en donde básicamente vos creas o un canal por donde pasa dinero que ya lo vamos a ver o conectas una plataforma para peer to peer de que conecte dos personas pero es básicamente un mismo modelo pero que tiene una modelo de negocio no modelo de ingresos sino de negocio particular para que funcione esto yo les voy a compartir a ustedes para que ustedes lo miren y se lo compartan a los compañeros porque ya existe ya existe y es famoso pues o sea tiene mucho impacto tiene mucho impacto listo hágale entonces en estos punto a punto realmente cuál es la complejidad es que creemos un modelo de negocio que funcione que sea atractivo y donde yo pueda ganar si yo creo un Craigslist mi única posibilidad de sacar plata en este momento es por publicidad y por publicidad tengo la ventaja de que Craigslist tiene chorrocientos o sea Craigslist se estima que puede generar 100 millones de dólares al año y de esos 100 millones se quedan con 50 ¿por qué? porque no tienen costos de transacción no tienen costos de 30% aquí no publicidad mía y todo eso es para mí entonces es muy fácil de crecer de ganar pero una vez que vos crees un modelo en donde realmente tengas una escala a los Craigslist si OLX llega a tener una escala tan grande en Latinoamérica va a ser maravilloso porque va a ser un paraíso para poner publicidad y eventualmente vas a tener clasificados premium que es como tienden a escalar esos negocios pero tengo la dificultad de cómo voy a hacer dinero lo voy a hacer con publicidad lo voy a hacer con un comercio lo voy a hacer creando un modelo de suscripción ¿cómo voy a hacer ese modelo? en donde mezclo un peer-to-peer porque conecto dos personas pero le tengo que meter alguna otra cosa para ganar ingresos ¿sí? entonces esto es un modelo de negocio muy complejo de crear la adquisición y atracción de usuarios va a ser difícil porque al no tener claridad ¿qué haces vos? es decir si vos piensen cuando salió Mercado Libre Mercado Libre en este momento ya es antes era un peer-to-peer era un punto a punto ya es casi que un marketplace bueno casi no es un marketplace pero si yo al principio me metía a Mercado Libre ¿quién es el de responsabilidad? ¿Mercado Libre o el que vende? ah pero al principio ¿qué creía uno? Mercado Libre ¿cierto? entonces si yo voy a empezar a adquirir usuarios ¿cómo voy a traerlos para que entiendan mi negocio? si yo monto un Kickstarter tiene la ventaja de que ya tiene un montón de tracción y ya la gente lo entiende porque el crowdfunding se volvió un término como popular pero pero crearlo y traerlo es difícil lo de Fiverr suena como extraño es yo estoy sin collars para que hagas algo ah que se pongas en la nalga tal cosa y tómese una foto o la gente dice no tu producto es lo mejor wow super eso hace la gente por cinco dólares pero ¿cómo voy a crear ese modelo? ¿cómo voy a atraer los usuarios? ¿y cómo voy a hacer que paguen o que gane dinero? esta identificación de mercado va a ser también muy compleja porque yo tengo que entender dónde me voy a meter si realmente soy un peer-to-peer si voy a hacer un marketplace si voy a hacer un e-commerce si voy a hacer un sitio de publicidad es cómo conecto a las personas cómo voy a hacer la conexión y esto es otro que se me va a comer como yo no estoy siendo el que opero ciertos temas un marketplace vos operas ciertas ciertas transacciones en Craigslist vos no operas nada los márgenes son muy pequeños vos te llevas márgenes muy pequeños porque tu grado de involucramiento es muy bajo ¿ok? bueno ahora vamos a ver este es el último modelo después tengo otros dos temas pero yo creo que salimos a comer primero y es el modelo de procesamiento de transacciones este es un modelo muy bonito es un modelo en donde uno básicamente crea un tren una una vía férrea y fue pucha miren pasar los trenes ¿cierto? ¿cierto? entonces ¿qué tenemos? ¿qué qué empresas tenemos? pues hay muchas tenemos Square en Estados Unidos en donde básicamente mi celular se convierte en un medio en un llama eso en un datáfono gracias en donde yo simplemente con un accesorio acá paso tarjetas de crédito y proceso tarjetas Stripe que es un método de pago una pasarela de pagos Place to Pay que es una pasarela muy buena de aquí de Colombia excelente tenemos Paypal Amazon tiene pagos también Amazon tiene pagos Apple tiene todas las compras in-app purchases o las compras a discos las compras de películas las compras de aplicaciones y tenemos Redban este es es interesante porque lleva el 30% de todo lo que pasa por allá entonces es bastante bonito es un negocio que tiene una una muchas complejidades o sea una vez uno logra sobrepasar esas complejidades y esos retos va a crear un negocio muy interesante uno es el posicionamiento de marca usted ¿quién es? si usted me de lo que ven acá ven que casi todos son financieros ¿cierto? casi todos este tipo de cosas son financieros acá no quise poner los operadores celulares porque los operadores celulares crean esa misma plataforma para que usted envíe SMS o para que ponga voz entonces usted usted procesa transacciones pero casi todos estos son financieros porque realmente ahora casi todo va yéndose por allá yo tengo que posicionar una marca ¿usted quién es? o sea si usted me va a pasar mis transacciones yo usted ¿dónde lo conozco? ¿quién está con usted? y es una cosa que quizás te ha pasado a vos usted ¿usted es de Medellín? no yo de Medellín no ya no sale nada bueno ya no sale y no café entonces empezamos a ver cómo nos posicionamos para realmente ser un jugador en el sector no estamos hablando de solamente procesar transacciones financieras como una pasarela de pago también podemos procesar como lo hace Apple que procesa todas esas transacciones o lo hace Facebook con las moneditas de Facebook se centra mucho la presentación en este tema financiero pero no solamente es eso tenemos una inversión muy grande en infraestructura en seguridad en crecerlo en poderlo ser lo suficientemente grande y rápido para suplir una demanda tema de seguridad pues siempre va a ser si yo voy a procesar tarjetas de crédito voy a hacer objetivo militar ustedes asuman que están siendo analizados espiados con toda la gana de que lo hackeen y tenemos si no creamos muy bien un negocio vamos a manejar márgenes muy pequeños y vamos a tener que una parte del márgen se nos va en otros procesamientos y tenemos ese pequeño problema al final terminamos trabajando con centavos con muchos centavos pero con centavos al fin y al cabo voy a empezar a andar un poquitico más rápido esta es licenciamiento aquí vemos el típico que es Microsoft o Adobe o estas empresas que venden software te venden el Windows pague la licencia lleve lleve instale y nunca más te vuelvo a ver también tenemos licenciamiento de patentes como Qualcomm que vende chorrocientas patentes y nuestros celulares gran parte de la tecnología fue diseñada por Qualcomm o empresas como Robby o Cartoon Network y Disney que licencian su imagen licencian imágenes te venden la camiseta de la princesita el peluchito del Angry Birds o básicamente los zapatos de Ben 10 estos son son licenciamientos también lo tenemos o sea es decir en nuestra área yo quería poner el tema de este offline pero en nuestra área básicamente creamos un software lo vendemos y te cuidas nunca cambies supuestamente me desligo de tu negocio pero es un negocio que no es nada atractivo esto realmente no genera nada atracción porque es un negocio que es el que siempre se vendió software por ejemplo yo te vendo una licencia y que le vas a ganar vos a ese usuario no tienes una suscripción no tienes un soporte y tienes muchas desventajas a largo plazo es muy difícil de generar revenue porque vos le vendes uno y como vas a hacer que recomprés Microsoft tiene las diferentes versiones pero ya el modelo de la licencia ha cambiado mucho ya tratan de ser en la nube y pagó suscripción ¿a dónde movieron? a suscripción hay modelos que no pueden pasar a suscripción obviamente Robio Disney Cartoon Negro Qualcomm no pueden pasar a la nube porque es otro modelo de licenciamiento en donde yo genero patentes de yo tengo el licenciamiento de patentes y de imagen yo genero es otra cosa yo lo que te estoy vendiendo y te estoy licenciando es una cosa completamente diferente pero el software como tal ya muy pocas empresas tenden esta licencia una licencia eterna donde vos la instalas y nunca más tenés a ver es muy difícil es muy difícil es muy difícil ¿qué será Camilo? básicamente los que los que siguen vendiendo licencias son de ese tipo de software que se conecta o que lo que hacen es que intervienen en los procesos del negocio si miran casi todo ese tema de licenciamiento está más enfocado a negocios B2B donde lo que buscan es precisamente impactan el proceso del negocio entonces cuando yo tengo un ERP cuando yo tengo un software contable ahí sí que vendo el soporte y ahí sí que se me cae el sistema y se me cae la empresa entonces digamos que esos son los que se están quedando todavía en el modelo de licenciamiento pero en el modelo ya de suscripción de suscripción están migrando todos esos software que no hacen parte del core de negocio que yo simplemente lo que necesito es tener la última versión pero es algo que no necesariamente impacta mi core de negocio el office es necesario para el negocio pero es muy difícil que vos tengas montado en office el core del negocio el ERP porque en Excel llega hasta un punto pero de ahí en adelante no puedo seguir entonces hacia allá va tengo una duda por ejemplo Magento tú empiezas podrías empezar como un open source pero cuando quieres más pagas por la licencia ahí es suscripción o es licencia Magento tiene un modelo que es una mezcla de varios modelos porque es un modelo open source donde usted baja el software usted lo utiliza bacano piénselo como un modelo freemium usted lo descarga gratis lo utiliza que es rack la licencia te da unos niveles de soporte más avanzados y vos tenés luego un hosting especializado de suscripción donde pagas 10 mil dólares al año por la herramienta o pagas un modelo de suscripción también donde es un hosting medio básico para eso pero es un modelo al fin y al cabo de suscripción pero es un modelo freemium ese es un buen ejemplo porque tenés un modelo open source gratis lo descargas no tenés soporte ahí está y luego si vos querés te migras a un plan pago ¿cierto? acá hay otro 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 modelo quizás creo que es el último modelo de negocio yo sé que ya le está dando hambre ya es hora de la pizza pero es un modelo interesante es un modelo que no es tan común no es un modelo que lo veamos todos los días a cada momento en todos los startups pero siempre va a estar presente que es un modelo de data donde yo mezclo analizo construyo y termino perdón si mezclo analizo saco reportes y genero datos entonces ¿qué tenemos acá? tenemos a Google tenemos con Google Maps con algunos cosas de de búsqueda tenemos a Twitter que tiene el Firehose que es que entrega datos y todos y usted ya los puede consumir Comscore que te entrega reportes Flurry que te da reportes de mobile Yieldbolt que te da herramientas para análisis de mercado en tiempo real DoDeal que te da herramientas datos de empresas pero básicamente son empresas que acumulan información acumulan información para que vos podás hacer algo con ello es un modelo que existe es interesante pero es difícil aquí le estoy tapando un poquitico a muchos aquí se montó una empresa pensando en eso llamada Datatiempo ¿qué hacía Datatiempo? vendía los datos del empleo.com ¿qué datos hay en el empleo.com? lo que cualquier gerente de mercadeo quisiera tener usted cuánto se gana qué edad tiene si tiene hijos no tiene hijos pero recuerden que estamos en un país que le fascina lo ilegal ¿cierto? entonces ¿por qué pagar un dato cuando hay manera de conseguirlo? más o menos por cada dato cobraban si yo necesitaba un registro cobraban 750 pesos por registro pero hoy Datatiempo se acabó o sea su nivel de negocio se acabó porque no fueron capaces de monetizar los datos hay una cosa muy importante en estos modelos y es todo lo que Camilo ha mostrado miren que son maneras más que el negocio mismo son maneras de sacarle provecho al negocio como un reflejo si yo tengo el tráfico porque estoy generando un negocio donde vendo no sé información de de último momento pues de paso estoy pudiendo obtengo un tráfico y logro obtener publicidad o puedo obtener un tema de suscripción pero miren que casi que es un accidente lo que tienen que tener claro es cuál es el core del negocio que ustedes están montando del producto que están montando todo esto son maneras de llegar a monetizar un poquito más ese producto pero no puede ser o son muy poquitos los casos donde el el proceso en sí del producto es está enfocado a que sea este el modelo de negocio esto es un digamos un diferenciador adicional o una manera de atraer ingresos adicionales pero no puede ser el per se del producto mismo si eso tiende piénsalo de la siguiente forma cuando nos generamos un negocio cuando generamos una idea de producto lo que debemos hacer es tener claro vamos a apuntarle obviamente muchas discusiones en internet con respecto a eso y generalmente todo el mundo dice usted 100% le apunta un modelo de negocio le apunto me voy de lleno por esto pero hay mucha gente que me parece que es más sano y es 80% de tu fuerza se la dedicas a un modelo de ingresos no un modelo de negocio perdón un modelo de ingresos 80% de tu fuerza va pero siempre tenés un modelo adicional en caso de es decir muchas de las empresas que ustedes han visto en estas diapositivas son empresas que han estado más de una vez porque básicamente tienen diferentes modelos de ingreso ganó plata por allí ganó plata por allá y ganó plata por allá al principio Amazon ¿cómo ganaba plata? vendiendo libros yo soy un sitio de comercio pero cuando yo veo con mi tráfico crece que mi margen se va canibalizando por otras empresas y que mi capacidad de conversión es baja es decir yo tengo 10 millones de page views pero no vendo sino un millón de pesos al mes yo hombre tengo un inventario en exceso que yo puedo hacer algo por él pues pongámosle pauta o si mi marca está tan posicionada como lo hacía Robio yo hago jueguitos acá no hago plata por ahí pero si mi marca está posicionada ¿por qué no va a licenciar un muñequito de esto? eso ya lo van a ver con Minecraft y muchos juegos y muchas cosas pero uno lo que tiene que ver es uno puede pivotear el modelo de ingresos siempre tiene que pensar cómo va a ser plata Twitter por ejemplo empezó con vendiendo el Firehose que es básicamente toda la base de datos de tweets y todo el ingreso de tweets pero ahora tienes tweets promocionales y eventualmente sacaron otra cosa Facebook ha movido un montón de cosas porque tiene los ads pero también tiene las moneditas también ahora van a tener unas cosas de realidad aumentada de realidad virtual y vamos a ver qué más otras cosas acá siempre tenemos que tener un modelo claro que es nuestro core pero hombre hay que empezar a explorar otras cosas cómo vamos a hacer porque tenemos un inventario qué pasa con estos datos la data muchas veces ha sido como consecuencia del crecimiento desmedido de algunas vainas entonces tenemos Facebook o Twitter tenemos demasiada información cómo no vamos a vender esto que mucha información es anónima o mucha información vos cuando decís acepto términos y condiciones mano todo eso le pertenece a esta gente esos manes hacen lo que quieran con eso básicamente entonces tenemos unos retos interesantes que es básicamente ¿a quién le voy a vender esos datos? si yo soy Twitter si yo soy Facebook pues tengo tantos datos que le puedo conseguir chorrocientos clientes pero si yo tengo por ejemplo algo como lo que vos decías que es un agregador de contenido que indexa ciertas cosas ¿a quién le sirven esos datos? ¿cuál va a ser mi comprador? ¿y cómo va a generar eso? por eso les digo los datos terminan siendo una consecuencia del crecimiento en otras áreas ¿entendido? yo necesito desarrollar una plataforma tengo que generar una plataforma para que la gente se pegue y tenga un acceso constante a toda esa información y esto es una cosa que parte mucho de lo que decías ¿qué tan propietarios son tus datos? si lo que vos estás haciendo es indexar el empleo clic empleo y no sé qué otra cosa de empresas los datos no son tuyos los datos son de estas empresas entonces vos vas a trabajar vendiendo datos que son agregados de otra empresa entonces si los datos son tuyos como Twitter y Facebook que básicamente los datos uno piensa que son de uno pero realmente es de ellos pues son de ellos ellos pueden hacer lo que quieran los reportes de Comscore Comscore lo que vende es inteligencia que ellos prestan analizando un montón de datos de diferentes fuentes entonces esto es interesante lo que tenemos que ver es si vamos a crear un negocio de datos ¿a quién se la vamos a vender? ¿y de quién es esa información? ¿esa información la sacó el gobierno? ¿la sacó de dónde? ¿y cuál es tu modelo de ingresos? ¿cuál es el modelo de ingresos de esto? ¿vamos a hacerlo por suscripción? ¿voy a ponerlo por pauta? ¿o es un licenciamiento donde te vendo una vez y ya? pues tenemos que tener eso muy muy claro yo pensaría que deberíamos parar un segundo yo tengo otros dos temas que no son modelos pero que los quería ver rápidamente que ustedes han preguntado bastantico por ellos pero yo creo que deberíamos pausar un momentico y comer algo listo ¿verdad? ¿verdad?